Top 5 de regatas de Lionel Messi para humillar a tu oponente de una manera increíble, majestuosa Para muchos, el mejor jugador de todo el mundo, así que no te pierdas este poderoso Top 5 Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren, estén de lo mejor porque aquí en Titanes estamos súper emocionados Porque nos acaba de llegar el nuevo par de Adidas Nemesis del pack Super Spectral Y como este par es del mismísimo dios de dioses Lionel Messi Vamos a estrenarlos con un poderoso Top 5 de regates efectivos al estilo de este crack Así que fans de Messi, manifiéstense dejando su poderosísimo like Y sin más por agregar, empecemos con este poderoso video Para y gira Si tu defensa te marca muy fuerte por un costado tratando de alcanzarte y ponerse enfrente de ti Gira el cuerpo para proteger el balón y al mismo tiempo usa la parte interna de tu pie dominante Para parar y darle dirección en forma de que termines de dar esta vuelta Cuando veas que el rival ahora se encuentra a tus espaldas, sal conduciendo sin tanta presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y empieza a quebrarlo Cuando veas que el defensa esté girando para bloquearte Utiliza el mismo pie pero ahora para cortar en la dirección opuesta Utilizando tu parte interna Si se dan cuenta, este regate es parecido a la elástica de Ronaldinho Pero con un tiempo intermedio entre cada corte ¡Gracias! 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 Seguramente te has encontrado sin escapatoria y tu única salida es la línea de la banda Por ende el rival te verá presionado y para darte más miedo se barrera para robarte el balón Para evitar que te lo quiten haz un pequeño sombrerito alzándola con la punta de tu pie dominante Y levántala por encima de tu rival La croqueta Sin duda alguna un regate mágico que no puede perderse en esta lista y que es de sus favoritos Vamos a ocupar la parte interna de nuestro pie dominante arrastrando el balón de forma lateral Y al momento de que este se encuentre en movimiento rescataremos el balón con la parte interna de nuestro otro pie Y nos llevaremos al defensa por un costado Inclina el hombro Nuevamente estamos encarando de frente a nuestro oponente Y cuando estemos a casi un metro de distancia con él Inclinaremos nuestro hombro y pisaremos fuertemente hacia el piso como si fuéramos a acelerar en una dirección Y rápidamente le daremos un toque con el empeine de nuestro otro pie para salir conduciendo el balón hacia la otra dirección ¡Gracias! ¡ noticed! Gracias por ver el video. Y bueno, bros, espero les haya gustado, espero les haya agradado este poderoso top 5 del mismísimo Lionel Messi. No olviden ponerlo en práctica para que así puedan llevarse a sus peores enemigos. Comenta aquí en la parte de abajo de qué otro crack, de qué otro futbolista quieren que hagamos un poderoso top 5. Y bueno chicos, si quieren ver más de esta colección del poderoso pack de Super Spectral, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link para que así puedan adquirir un parcito. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Yo soy tu amigo El Vecino y te veo en un próximo tutorial. Bye, bye.